¡Hola amigos de Bravísimo! Los invitamos a agendarse con el Festival de la Fantasía, que organiza el Baúl de la Fantasía con el apoyo de Hilos Mágicos y el Teatro del Parque, donde estamos reuniendo el mejor teatro de títeres de Colombia. Podremos disfrutar de muchas técnicas de títeres, de muchas obras y lo mejor en familia. Este fin de semana se presentará El Principito. Sí, Sergio. Aquí en el Teatro Hilos Mágicos, en la calle 71, número 1222, tendremos la historia del Principito con las marionetas, títeres planos, títeres de bastón, actores y muchas sorpresas más que nos invitarán a todos a conocer el mundo de los asteroides de los adultos vistos desde la altura de los niños. Entonces, ¿qué planeta me aconseja que vaya a visitar? ¿Qué planeta le decimos que vaya a conocer? Tierra. ¿Cuál? Tierra. Tierra. ¡Ese! La Tierra es un planeta que tiene muy buena reputación. Entonces allá iré, iré a la Tierra. En total que todos pueden venir el domingo a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde al Teatro Hilos Mágicos. No pueden faltar. Los niños y las niñas pueden tomar a su papá, su mamá, la tía, el primito, a todos los de la casa y traerlos al teatro. Seguro, seguro, seguro van a pasar un rato muy agradable y van a conocer cosas muy divertidas los chicos y muy interesantes los grandes. Les voy a regalar un secreto. Les voy a regalar un secreto. Atención, no lo pueden olvidar. Lo esencial es invisible a los ojos. Solo se ve bien con el corazón. El domingo a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde en el Teatro Hilos Mágicos de la calle 71 con 12. ¡Nos vemos! Y ustedes, no olviden volver al teatro. Es muy bonito.